Dale valor a la vida, que la muerte es una pesadilla. Aprende a amar, no a matar. Seguimos en sintonía ustedes con CDN Radio 92.5, Gran Santo Domingo, Zona Este Sur y 89.7, todo el Cibao. Nos vamos ahora con primero tu salud, estando en forma Barna Ortiz y Joan Bonilla. Sean ustedes bienvenidos. Vamos a hablar del gimnasio, pero también de todo lo que puede ser una buena dieta. Vamos a combinar gimnasio, ejercicio y dieta. Claro, claro, sí mismo. Buenas tardes a todo el público oyente. Buenas tardes, buenas tardes a todo el público. Reyes, Joan, ¿estamos aquí? Vamos arriba. ¿Sabe que el tema de hoy yo le puse un número que puso Reyes casi ahora, el 80? Ayer dijo un aproximado del estrés. Del estrés. Así yo tengo el tema de hoy, 80. ¿Por qué 80? ¿Por qué? Todos se redondían 80. ¿Sabes que la dieta flexible la gente cree que es el 80% de comida chatarra y el 20% de comida saludable? Y la realidad es que es todo lo contrario. Debe ser el 80% de comida asada y el otro 20% debe ser de comida que tú tengas tus antojos. Claro. El antojo ni siquiera tiene que ser específicamente, sino que tú no te crees tu dulcito, como dice Reyes, tú te lo puedas favorecer. Entonces también el otro 80 viene saliendo de que el 80% de las personas no saben eso. Entonces el otro 20% es que sí lo sabe. Sí, esa parte de la misma dieta flexible o la dieta de los macros, tú sabes que esa es la dieta en la cual nosotros controlamos los macronutrientes que nosotros ingerimos diariamente con un propósito en sí. O adelgazamos o nos mantenemos o aumentamos la masa muscular. Y ahí entonces va a depender lo que nosotros vamos a ingerir diariamente para lograr los objetivos que nosotros pusimos ya anteriores a lo que yo mencioné. Yo siempre he dicho, estaba hablando con Joan hace rato cuando veníamos en el camino, que yo ni siquiera quería tocar el tema con él junto cuando veníamos en el camino para que saliera lo que nosotros en realidad pensamos. Porque hay personas que piensan que nosotros venimos aquí con un pensamiento ya prehecho entre él y yo. Nosotros simplemente venimos aquí con conocimiento adquirido que podemos ayudar a los demás para exponer nuestro punto de vista. Por gracia de Dios nosotros tenemos conocimientos más o menos semejantes y vemos resultados semejantes. Yo le ponía el ejemplo a él de que todo tiene un precio. O sea, por ejemplo, físicamente hablando, si yo quiero el cuerpo de Reyes, por ejemplo, tengo que pagar un precio por eso, un sacrificio por eso. Si quiero, por ejemplo, uno más adelantado, el precio es más alto. Entonces, así mismo va a pasar con las dietas. Si tú tienes una meta física que ahora mismo no te permite ni siquiera el 20%, pues hay que en ese momento utilizar ese 20% también de comida 100% sana y que tú tengas que darte un premio después que tengas un tiempo ya trabajado y ya con algunas metas ya alcanzadas. Quiero aprovechar, porque tenemos muchos oyentes en todo el país, y es lo siguiente. A veces una vecina le dice a la vecina, mire vecina, esto me dio resultado. Vecina, ¿qué usted estaba comiendo? ¿Qué usted comió? Y hace una dieta no supervisada, no por un médico, no por un especialista, no por una persona que sabe. Simplemente que la vecina comenzó a mezclar naranja agria con zanahoria, zanahoria con limón, una serie de cosas que al final eso le puede hacer daño. Pero llévense de lo que saben, no comiencen ustedes ahí haciendo un cambio en la alimentación, simplemente porque una vecina o de boca en boca, como dice el pueblo, le está haciendo unas recetas. No lo hagan. Sí, claro. Y en eso es lo que se basa la dieta flexible, la dieta de los macros. O sea, muchas personas, como había dicho Reyes, hacen dietas y se ponen a ligar una cosa con otra. Pero entonces lo que hacen es que eliminan macronutrientes esenciales y aportan otras cosas que no le ayudan con el beneficio que estos quieren. Y ahí es donde viene entonces la etapa en la cual ellos no progresan. La dieta de los macronutrientes aquí nosotros básicamente lo que se basa es en un mantenimiento de los niveles proteicos y también crear balance entre lo que son carbohidratos y grasas para tú poder conseguir los resultados que tú quieres. Y hay también que tenerle también la vista bien puesta a eso que dice Reyes, porque hay personas que no solamente en la alimentación, también lo hacen con los ejercicios. Si yo voy, por ejemplo, con Reyes, hace un tipo de ejercicio y no es el que me favorece a mí, yo voy a llegar un momento que me voy a desencantar porque no voy a ver resultados. Las personas no se enamoran del gimnasio, las personas se enamoran de los resultados. Y hablo que hay que medir, yo le decía a una joven hace unos días, tú no puedes medir el cambio físico no solamente porque tú bajaste el porcento de grasa o bajaste de peso, subiste de peso, bajaste el porcento de grasa, subiste el porcento de grasa. Hay que ver también la parte funcional en tu cuerpo. Si tú sabes hacer ejercicio, si aprendes hacer ejercicio, si tú entiendes que tú tienes una mejor calidad de vida ahora después que estás viviendo esta vida. Y de eso se trata, señora, de amar el proceso para poder conseguir los resultados. Entonces, si tú te tomas, por ejemplo, una persona hizo algo y su cuerpo le benefició por suerte, por dicha, porque en realidad era lo que había estudiado y le tocó, lamentablemente puede ser que a ti no sea igual porque tú no tienes el mismo físico que ella y tampoco la misma metafísica que tú andas buscando. No, y tu desenvolvimiento metabólico no es el mismo al de otra persona X. Y que mucha gente lo que hace es que viene y coge una dieta porque a fulano le funcionó y él la usa y dice, coño, pero ¿por qué a mí no me funciona? Pero es por eso mismo, o sea. No, y con lo mismo, eso ha pasado todo el tiempo, suplementación, alimentación, bueno, hasta con los medicamentos porque el pueblo dominicano, señores, tienen que cada día hacer más conciencia. El dominicano se automedica solo. O sea, es lo que dije ahorita. Se automedica, se autodieta, se autotodo. Esto es un consejo sabio, miren, antes de ustedes comenzar cualquier cambio físico, cualquier hábito suyo alimenticio, vayan a una persona que le pueda ayudar. Usted tiene que tener pendiente esa parte, que la persona que tiene un conocimiento ya sea adquirido empíricamente, haya sido ya, porque hay muchas formas de usted educarse, pero si yo digo zapatero a sus zapatos, la primera parte usted busca una persona que le auxilia, que usted entienda que le pueda ayudar. Vamos a tomar esta llamada. Hola, muy buenas. Primero tú se lo estando en forma. Buenas. Pregunta. Yo peso 132 libras y mido 5.2. Si está bien y si también, si el pan integral en la noche, es saludable para cenar. Gracias. Mira, tú sabes que la mayoría de los carbohidratos son azúcares, aunque aportan energía al cuerpo, son azúcares. Y de acuerdo a tu peso y a tu composición y tu actividad física, es que tú vas a desarrollar una dieta flexible de acuerdo a lo que tú quieras. O sea, también está la parte en lo que tú quieres, si te estás ejercitando, si cómo es tu día. O sea, hay muchas cosas que influyen para que la dieta que tú hagas te pueda, te pueda beneficiar al 100%. Y con respecto al pan integral, si te lo vas a comer, yo preferiría que te lo comas en horas de la mañana, de la mañana a tarde y que te lo comas cerca de una hora de entrenamiento, así que haces ejercicio. Yo creo que llegó el punto. Mira, lo que pasa, Joan, con el pan en la noche, en la mañana, en la tarde, solo es más cantidad de calorías igual, porque también hay que ver la actividad física que tiene otra persona, qué hace. Lo que pasa es que la mayoría de las personas tienen una actividad física o no tienen actividad física y en el momento en que están utilizando un tipo de alimento, tienen que tener pendiente lo siguiente. El alimento va a hacer un efecto en usted según su estilo de vida y también acompañado de lo que usted comió el día entero. Si usted, por ejemplo, en el día entero pasó comiendo cosas que no son saludables, el pan integral no va a ser significativo, pero sí puede ayudar a que usted baje un poquito las calorías. Si también usted tiene actividad física después de, y para usted coger un carbohidrato que no tenga calidad y tiene que escoger un pan integral, es como tú escoger lo que menos bien esté. Entonces tú vas a coger el pan integral de noche, yo creo que podría también ser una opción. Hay llamadas, hola, muy buenas. Baja un poquito el volumen. Buenas, eso yo de nuevo. La chica que llamó para el pan integral, yo trabajo en un colmado, entro a las 8 de la mañana y cierro a las 10 de la noche y hago ejercicio en la mañana antes de entrar al trabajo, entonces por eso yo les hacía la pregunta. Y yo también como saludable, a las 12 yo como pescado o pechuga de pollo, pero no como casi arroz, si como arroz, como arroz integral. Y fruta, pero por eso le hacía la pregunta, porque cuando llego a la casa, lo más fácil para mí es poner un pan con queso de dieta que sea integral. Y hay que admirarla, trabaja mucho. Si ella se lo va a comer Joan en ese ámbito, no está mal, pero tú puedes también cambiar, Joan te va a decir que cambia el carbohidrato por otra cosa, pero yo te diría que te lo como. Hola, muy buenas. Bueno, 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 dígame. Hola, chicos, ¿cómo están mis Reyes? Saludos. Saludos, buenas tardes. Buenas, este... Reyes, antes de hacerle la pregunta a los chicos, yo quiero decirte que te estaba comentando en el inicio de las mujeres, que a veces somos... de las mujeres y los hombres, pero que cuando yo me levanto, yo me reí porque yo soy como una suá, tú sabes. Yo me levanto como una suá, yo no me... el pan y a correr. Sí, así soy yo. No, no, está bien. Pero la investigación que se hizo decía que la mujer era más lentica en eso. Hablando de ejercicio, yo tenía varios, como dos semanas, que no hacía mis actividades, pero yo soy muy activa. Me paso todo el día de pie. Estar intranquila no es lo normal mío. Entonces, yo subí la escalera, que es... tiene mucho... mucho compartimiento. Y hoy yo estoy con las rodillas que me duelen muchísimo, las batatas y ese dolor. O sea, usted hizo lo mismo que hacía siempre, sin parar la actividad física, volvió igual. Ella cerró, pero... Sí, lo que ella hizo fue que ella duró unas dos semanas sin hacer nada y volvió a hacer lo mismo que hacía cuando dejó hacerlo. Abusó de ella misma porque es lo que siempre hemos dicho aquí, que poco a poco tiene que ir habilitando el cuerpo para que el cuerpo le responda. No, y también, como te digo, o sea, tú estás acostumbrado a una rutina diaria en la cual tú te ejercitas atléticamente, o sea, paraste por un descanso o algo. Es normal que si te sometiste a un proceso de hacer ejercicio, por menos poco que sea, ella está subiendo el calero, no sabemos cuántos pisos fue que subió, pero ahorita subió 12 pisos del calero y por eso le duelen. Y entonces ella tiene dos semanas comiendo bichola con dulce, es broma. No, en realidad es que cuando tú paras la actividad física y el cuerpo también coge un receso, o sea, es como tú volver a alcanzar tu misma capacidad que estaba en otro espacio. Pueden marcar 809-663-8790, 809-663-8791 y 809-200-7777. Seguimos. Mira, Barnaby, en ese mismo aspecto, tú sabes que también las personas, como lo había comentado ahorita, hacen una misma violación en la dieta flexible y meten más macronutrientes de la cuenta y por eso también puede ser que muchas veces no le funcione a la misma. Sí, porque pasa que hay una base lógica. Yo lo considero a cualquier persona que antes de comenzar a ver que el dieta flexible que vaya a ver si está de acuerdo a su meta física. Eso es lo primero. Porque cuando hay una vez que está haciendo una variación que al final no sea lo que está buscando en ese momento. Tenemos llamadas. Hola, muy buenas. Primero, tu salud también forma. Hola. Hola, Reyes. Yo bien. Mira, Reyes, yo soy una señora que yo tengo 54 años, pero resulta que soy pomposa como un artista por ahí, la insuperable, pero ya yo no, o sea, como que no, me siento ya en mi edad, no es que estoy, tú sabes, porque me mantengo, pero ya como que no, no quiero ser así, quiero como rebajar esa área. Y otra pregunta, yo bajo de talla, pero no de peso, y eso me preocupa. Lo escucho por la radio. Gracias. Verdad que eso es una bendición, baja de talla y no baja de peso. Claro. Eso está bien. Y le puedo explicar. Bueno, tomamos este y luego le explicamos. Hola, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas, buenas. Hola, de Santiago. ¿Cómo está el momento? ¿Cómo está todo ahí? Muy bien, muy bien. Yo quiero saber, yo me estoy ejercitando, yo estoy en sobrepeso, estoy casi obesa, como dicen, pero por mi trabajo, hago ejercicio una semana sí y una semana no. Yo quiero saber, y trato de llevar la alimentación, no la llevo así, como decir, a cabal, pero trato de comer saludable. Yo quiero saber, ¿funciona o no funciona? ¿Cómo hago? Una semana sí, una semana no, hacer ejercicio. Déjame responder a la primera. Lo primero es que cuando usted está bajando de talla, eso debe decirle a usted que usted tiene una buena masa muscular, es por eso que usted dice que usted es pomposa. A esa edad, corazón, es mejor que usted se preocupe por mantener ese peso, porque la masa muscular es que mantiene su cuerpo firme. Entonces, si usted logra bajar de talla, aunque sea que tenga el mismo peso, significa que tiene una muy buena masa muscular. Entonces, es un premio para usted eso. Todo lo contrario, la mujer comienza a perder masa muscular después de los 35 años, como ustedes no se imaginan. Eso es como que usted pone un hielo al sol y así no pierde la masa muscular mujer después de los 35 años. Esa es la primera. Ok. Con la segunda, lo de ejercitarse una semana sí, una semana no. Aquí lo que yo te recomiendo es que tu alimentación la mantengas lo más saludable posible, porque ese va a ser aquí el plus tuyo para que tú puedas conseguir lo que tú quieres, que lo que tú quieres es bajar de peso y provocar un déficit calórico y quemar grasa. Entonces, para eso debes de enfocarte 100% en tu alimentación, o sea, comiendo bajo en grasas saturadas, manteniendo tus niveles de proteínas altos para que tu masa muscular se cuide y enfocarte bien, bien, bien en cumplir al 100%. Y eso no es que tú lo vas a decir que una semana sí, una semana no. Tiene que ser. Dale valor a la vida, que la muerte es una pesadilla. Aprende a amar, no a matar. Vamos a continuar con primero tu salud estando en forma, Barna y Johan. Vamos a aclarar un poquito a la señora que llamó que una semana sí, una semana no hace ejercicio y una no. Mira, yo quiero explicarle algo a ella, a las personas que también nos puedan escuchar. Particularmente yo este es mi propósito fitness. La gente le han vendido a las personas que el propósito fitness es la parte de estar precioso, hermoso. Eso es un plus. Pero, por ejemplo, yo particularmente soy fit porque me siento que tengo un cuerpo que cuidar. Hay una señora que yo me encuentro todos los días a cinco de la mañana y me dijo una frase hace tres meses y jamás se me olvidó. Ella me dijo, yo tengo un solo cuerpo. Entonces yo tengo que cuidar a ese. Si yo tuviera otro cuerpo, yo a ese le diera basura, no le hiciera ejercicio, le dejar acostado durmiendo en la casa y demás. Entonces usted tiene una semana, parece que ella trabaja rotativo. Entonces en el horario usted tiene hice rotativo. Así como usted coge un espacio de tiempo, como usted está, por ejemplo, en el día trabajando y lo hace después que llegue a hacer ese ejercicio, por lo menos hágalo antes de irse porque lo que cambia es el horario. O sea, por ejemplo, si usted trabaja de seis de la mañana a seis de la tarde, usted lo que hace es que cuando llega a la tarde a las seis, hace ejercicio. Hace seis, seis y media o que hace ejercicio. Pero viceversa, si usted entra a las seis, hágalo a las cinco y media. Regala ese espacio de tiempo porque al final no es funcional. Más llamadas. Hola, muy buenas. Esta se nos fue. Entonces, recuerden, pueden marcar 809-683-8790, 809-683-8791, 809-200-7777. Muy buenas. Estamos con primero tu salud, estando en forma. Bajamos un poquito el volumen. Sí, buenas. Reyes, yo quiero que los chicos me digan cuál es el horario más beneficiar, que a uno le da más beneficio hacer los ejercicios, aquí en la mañana o en la tardecita. Yo siempre acostumbro hacerlo a las seis de la mañana. Entonces, otra pregunta, ¿qué hacer uno para después de Semana Santa, para desintoxicar el cuerpo después de tantas habichuelas con dulce? Ese fue el digno de escribir. porque yo me tomé par de tigna, pero no es fácil esa ligadura. Bueno. Mira, déjame tomar esta palcita para mí. Yo escribí algo sobre eso el lunes. Yo voy a hablar de lo que yo hice. Yo, como todo el mundo, cogí mi habichuelas con dulce, reyes. Yo cogí mi pausa de Semana Santa para hacer las cosas también. Igual, descansar como todo el mundo de todo el día a día. Leer, estudiar, dormir, descansar y comenzar de nuevo. ¿Qué yo comencé haciendo? Yo aumenté la ingesta de agua. Yo tomo una cantidad de agua diaria, que son 3, 3.5 litros al día. Pero que yo hice, comencé hidratándome de temprano, de que me levanté para tener más espacio de tiempo para tomar agua. Aumenté el consumo de vegetales. Entonces, ¿qué hice? Limpié más mi alimentación. Y detiene que sea más leve, porque el cuerpo se desintoxica más, cuando tú tienes un tipo de alimentación más sana. Y vuelvo y repito, mucha agua. Sí, y eso mismo, Barnaby, también, tratar de volver, perdón, a tu esquema que tú anteriormente tenías. O sea, vuelve a tu rutina de gimnasio, hidrátate correctamente, aliméntate bien, y hazlo sin fallar. Y si en este caso, si es lo que te gusta, o sea, trata de no disminuirlo. Continuamos. Primero, tú saludando en forma. Buenas. me voy con la otra, no tengo tiempo para los baches. Sí, aquí está. Hola, muy buenas. Sí, buenas. Sí, buenas tardes. Yo soy una mujer de 49 años. Yo hago ejercicio, camino, pero yo quiero saber, como si hay un suplemento que ponga uno duro, como dicen la piel. Se queda con nosotros. Mira, ese es el caso de la señora anterior. Señores, miren, yo tengo un tema, y es que el suplemento es un suplemento, pero siempre la alimentación, no hay nada, lo escuché ayer del maestro, no hay nada más compuesto que una buena alimentación. Claro, yo siempre digo. Hasta una alimentación que usted haga en su casa, comida típica dominicana, y lo explicaba así mismo, siempre y cuando uno tenga aceite de maíz, no tenga aceite de canola, de soya, siempre, cuando que sean esos aceites que no son saturados, puede ser el de oliva, puede ser el de coco, es comida mucho más sana que cualquier tipo de suplemento. Yo no tengo nada en contra del suplemento, pero es la primera base, alimentación, para que no pierda la masa muscular. Hola, muy buenas. Aquí está, se nos fue. Hola, muy buenas. Y esta tiene mucho ruido, parece que están haciendo ejercicio, ahí me la están marcando. Y es como tú decías, Barnaby, existen suplementos que te ayudan al mantenimiento de la masa muscular y a la creación de la misma durante el ejercicio, o sea, hay un aminoácido, hay una buena alimentación, hay una glutamina, entre algunos otros más, pero, como yo siempre digo, como dijo Juan Carlos también en el comentario de ayer, que lo vi, es muy interesante. Señores, si ustedes no se alimentan de la manera correcta, ustedes no van a conseguir nada, por eso enfatizo mucho la parte de la alimentación. Hola, buenas. Sí, bueno. Sí. Estoy llamando porque mantengo, o sea, controlado mi peso, pero los últimos años, tengo 36 años, he aumentado 10 libras por año, entonces me he mantenido hidratada, pero cuando tomo mucha agua, se me hinchan bastante los pies, que usted me recomienda. ¿Y cuántas libras usted está pesando ahora? Estoy pesando 190 libras. ¿En tamaño? 5.4. Bien, eso es un peso elevado. Sí. Primero es, el primer paso que tú vas a dar, después tú das todo lo que tú quieras, hay que ir a un especialista, puede ser problema de tiroides, puede ser cualquier problema de salud, que no tenga que ver con eso. Es bueno que médicamente se revise, o sea, y ver si padece de alguna enfermedad especial, pero, o sea, bien como lo dijimos ahorita, Barnabillo, desde que iniciamos esto acá. Mira, antes de que se me olvide, la señora ahorita, yo tengo un suplemento para usted, ejercicio. Si usted hace ejercicio, más ejercicio, para que endurezca más. Hola, buenas. Hola. Sí, Sí, dígame usted. Felicidades, y este grupo maravilloso. Gracias, gracias. Gracias para usted. Yo tengo desde los 15 años, haciendo actividad, ejercicio, y he tenido cuatro partos, y cinco bebés, tuve un parto gemelar. Entonces, la más pequeña, yo cumple dos años, y fue con la gemela, y la cesárea, escuché que la doctora dijo, que yo tenía el músculo muy degastado. Entonces, yo quiero saber, qué suplemento puedo tomar, si me ayuden con la alimentación, y una proteína, y un suplemento eficaz, para fortalecerme. Gracias. A usted. Volvemos a lo mismo. Señora, déjeme hacer un aclarado, con respecto a los suplementos. Miren, ¿qué son los suplementos? Suplementos, yo siempre le dije, la otra vez hicimos un comentario sobre esto, suplementos es comida en lata, en dominicano, son comida en lata, comprimida en cantidad de proteína, carbohidratos de macronutrientes. Si usted quiere una buena proteína, la mejor proteína, volvemos al maestro. Él explicaba que la carne es roja, el huevo, la carne blanca del pollo, o sea, la sardina, que es un alimento que aún todavía está a bajo costo. Señores, vamos a enfocarnos en la parte de la alimentación, que la alimentación a nosotros nos va a dar todo lo demás. Todo lo que usted ve ahí, viene de ahí, de la parte natural. De hecho, hasta los condimentos que usted utiliza, que usted usa con químicos, son hechos a base de la parte natural, como el cilantro y demás. Entonces, vamos a lo natural, que es la parte que nosotros necesitamos que usted tenga, porque la misma alimentación es que está acabando con la salud nuestra. He notado que algunas personas nos han llamado y quieren esto, como que uno le dé una marca. No, 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 no vamos a dar marca, aquí es lo sano. No, Ray, ¿qué pasa? La marca se llama alimentación. lamentablemente. A ellos luego estemos aclarando a ellos. Por ejemplo, nosotros no tenemos nada en contra de la marca. Y si hay una persona que vaya a utilizar una marca, estamos 100% de acuerdo. Ahora, yo lo que digo es lo siguiente, que la mejor suplementación es una buena alimentación. Si tú me preguntas a mí, ¿qué suplemento yo utilizo? Yo te puedo decir, víveres, y no miento, pueden coger mi bulto, víveres, carnes, jugos, porque los utilizo a favor mío, con esos jugos verdes y esas cosas. Y en el fondo, el cuerpo físico mío está apto, que es una persona que nos buscamos todos, que el cuerpo sea experto, que sea un cuerpo que sea saludable, que esté sano. No es una postalita, y la gente cree que existen suplementos mágicos. Si tú traduces eso, las personas creen que hay suplementos mágicos. Suplementos mágicos son tres formas, como dijo Joan ahorita. Alimentación, entrenamiento y descanso. Es sencillo. Muchas gracias. Número de teléfono y la facilidad de las redes sociales para que se comuniquen con ustedes. 809-390-1688, 809-390-1688, cuenta en Instagram, arroba Joan Pebonilla. El mío es 829-407-1218, 829-407-1218. Fit con Barna en las redes sociales. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír.